Música Semeneh sayang Tapi agar baik Ngomong kasar baik Yang banyak bergadang Alam pun yang minuman Kasar wang langat Hidupkan Mimii Maka ngomong kasar baik Pantang-mamah Masa kita kerana Masa kita kerana Masa kita kerana y 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 ¡Suscríbete al canal!